¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en el día de hoy vamos a hacer dos cosas, digamos que relativamente sencillas, pero que son importantes. La primera es, tenemos un sistema de puntaje que no me cuadra del todo, es decir, vamos agregando tanto un puntaje como una cantidad de energía determinada, pero creo yo que lo mejor y lo más lógico es que el puntaje agregue también a la energía. No sé si me explico, es decir, cuando yo me como una donita, va a agregarse un punto al puntaje, pero también va a agregarse un punto a la energía. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues como que mantener el puntaje, separar la energía, no sé, no me cuadra del todo. No sé si será lo mejor, por supuesto, pero vamos, que la intención es hacer precisamente ese pequeño cambio el día de hoy. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a agregar una propiedad, una propiedad aquí abajito, ahí está. Y usualmente vamos a tener dentro de la, el valor por defecto dentro de propiedad, va a ser siempre Assign. Entonces, casi que una de las cosas más importantes que hay que hacer siempre es cambiar de Assign a Add. Porque pues, obviamente lo que nos interesa es ir añadiendo. ¿Qué vamos a añadir? ¿A qué vamos a añadir a la propiedad de energía? ¿Cuánto vamos a añadir? Pues el valor 1. ¿Cuándo? Cuando el mensaje de recibe punto sea recibido. Si usted se recuerda, hemos, en el, cuando nos comemos la donita, enviamos un mensaje de que hemos recibido un punto. ¿De acuerdo? Que es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Vean nomás. Bien, ahí va nuestro, nuestro enemigo que no nos deja vivir en paz. Ups, y ahí va el otro. Y vean, me voy a comer, o al menos voy a intentar comerme la donita. Y vean, me aumentó Skull en 1 y me aumentó energía en 1. Skull, tengo 1 y energía tenía 9. Vamos, pasé cerca de un, de una ecosfera, de un enemigo. Entonces, esa es la primera cuestión. Vean, de 1 pasó a 2 en puntaje y de 8 pasó a 9 en energía. Precisamente lo que, digamos, yo necesitaba hacer. Repito, eso es como que le encuentro yo un poquito más de lógica a la situación esta de, de, de la forma, digamos, en que los puntajes son, son mostrados. Eso, eso, son mostrados. Bien, ahora, algo, déjenme ver nada más y vamos bien. Algo importante que hay que decir es, hay que tener muy en cuenta que, vamos, las dos propiedades que tenemos nosotros acá son energía y score. Usted puede agregar más propiedades, podría fácilmente quedarse solo con la propiedad de energía y, pues, ahorrarse el score. Eso es totalmente válido. Grabo, control, shift, S y el signo de más para el siguiente, el siguiente número dentro, la siguiente versión. Y recuerde, si usted quiere, pues, encontrar los archivos punto blend de todo lo que hemos ido haciendo, pues, lo puede encontrar en mi blog Diseño Libre. La dirección, aquí abajito en la caja de descripción y también, pues, en los rotulitos que aparecen aquí a lo largo y ancho del video de cuando en cuando. Estos, estos archivos son completamente gratis. Si usted quiere apoyar estos, este proyecto de hacer tutoriales y de dar los archivos, pues, lléguese a Patreon y conviértase en mi benefactor. Desde un dólar al mes, vamos, si usted quiere y tiene como, pues, más que bienvenido. En serio, usted no se imagina, en serio, cuánto significará para mí que usted se convierta en mi benefactor. Por cierto, que ya vamos llegando a los dos mil setecientos, dos mil ochocientos personajes en el canal. Gracias. Vamos a subdividir y le vamos a aplicar diez cortes a este plano, porque vamos a hacer lo siguiente en la lista, que es darle una textura. Vamos a hacer U para que nos salga el menú de UV On Wrap. Vamos a darle clic al primero. On Wrap no necesitamos un Smart UV Project. Así que, vean, vamos a la parte del UV. Vamos acá. Ahí estamos. Y vamos a seleccionar de nuestra carpeta de texturas, de nuestro directorio de texturas, quiero decir, cuál es la textura que más se adapta o que más quisiera yo tener. Hay que decir algo, aquí, el día de hoy no vamos a hacer ningún bump map ni nada por el estilo, simplemente porque ya hemos hecho varios tutoriales al respecto. Tal vez, si se me antoja más adelantito, lo podemos hacer, pero al menos por hoy no vamos a hacer bump maps de ningún tipo de textura. Esto es pelo. Sí, es pelo. No, definitivamente no, no queremos pelo. Vamos a ver, de nuevo. Esto ya lo tengo, pero es como una pared, y no queremos una pared. Esto es un HDR. ¿Sabe qué esto es? En mis tierras, por aquí, le llamamos talpetate. Es una especie de tierra tremendísimamente compacta, que por cierto, es buenísima acumulando humedad. Pero, pues no sé cómo le dirán ahí donde usted vive. Repito, para mí esto es un talpetate. Así que esto no vale lo suficiente como para quedarnos aquí, digamos. Muy bien. Hecho esto, obviamente que, obvio que si presiono P, esto no se va a ver. ¿Por qué? Pues vea, una razón en específico. Sin embargo, también quiero mostrarle algo. Bueno, lo primero es, vamos a ir aquí, vamos a hacer New, vamos a decirle Use Notes. Esto, en realidad, no tiene nada que ver, porque esto es el material que va a tener nuestro plano. Esto, vamos, en el Game Engine no es como en Cycles, que tenemos que asignarle la textura. Ya como se la asignamos en el UD, con eso basta. Bien, vamos a ir a Texturas, entonces. Vamos a decirle que es esta. Ahora, presiono P, y no, todavía no. Otra cosa que sería bueno que usted decidiera es si quiere una Multitextura o un GLSL. Mi recomendación, manténgase con Multitexturas. Pero, por supuesto, eso no es la razón por la cual nuestra textura no se ve. Aquí, la estamos viendo, como usted verá, valga la redundancia, pero aquí todavía no estamos en el modo juego. Todavía estamos en la vista de cámara, pero no hemos lanzado nuestro juego en la letra P. ¿De acuerdo? Así que, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya ha dicho todo, toda la serie de explicaciones respectivas. ¿Qué es realmente lo que tenemos que hacer? Bueno, regresamos a nuestra vista por defecto. De nuevo, vea, todavía no se mira la textura. Ahora, entonces, ok, nada más sencillo. Aquí estamos, repito, en nuestra vista normal. Vamos a ir acá y vamos a seleccionar Texture. Vamos ahora a presionar P, y voilà, la magia se hace. Esto es solo para que lo tengan en cuenta. De hecho, ya lo habíamos hecho en los primeros videos cuando Pancracio tenía todavía las texturas normales y corrientes. Y por alguna razón desaparecieron dichas texturas. No, por alguna razón no, por estupidez. Entonces, el Pancracio original quedó en algún lugar del universo que no sé dónde. Y pues nada, tuve que volver a hacer a Pancracio desde cero. Pero usted sabrá comprender. A veces, pues uno se estupidiza demasiado. Oiga, por ahí me estaban preguntando, ¿qué vamos a hacer una vez que terminemos esto? Vamos a hacer, bueno, tengo pendientes dos diferentes tutoriales de Blender. Uno es, vamos a hacer un bus, porque me lo pidieron ya hace un montón. Yo les dije, eso sí, ok, cuando terminemos el juego, vamos a hacer, vamos a modelar un bus, un autobús. Y una vez terminemos el autobús, vamos a empezar a hacer un proyecto arquitectónico. Vamos a modelar, no sé si una casa entera o al menos un par de cuartos. Pues una casa entera sí ya lleva un poco más de complicaciones. Vamos a hacerlo a partir de planos para que usted lo vea casi que desde cero. Lo cual es, créame usted, tremendamente útil. Yo he mostrado en mis redes sociales un montón de proyectos que tienen que ver precisamente con cuestiones arquitectónicas. Un par de cocinas, algún dormitorio, pero nunca he mostrado cómo. Así que me lo pidieron hace como tres semanas más o menos. Y yo les dije, sí, con gusto, cuando termine los tutoriales que tengo pendientes. Perdón, pero es que tengo algunos pendientes ya de petición de hace algún rato. Así que, pues nada, si es usted la primera vez que viene por aquí, bienvenido, bienvenida. Abrazo, quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Si usted tiene rato de estar por aquí, gracias infinitas. Quédese y dele like y compártalo porque no es nada más importante que compartir el conocimiento. De nuevo le recuerdo, Patreon, la dirección aquí abajito. Las redes sociales aquí abajito, junto con los links de compra hacia mis libros, cuentos desde el desempleo. Y también la redención del olvidado. Nos vemos en la próxima. Larga vida al software libre.